Tía pues, estas son las escalas que le hablamos, vamos para arriba Estamos subiendo al cielo, esto es como subiendo al peñuelo o que No, 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 no pero aquí vamos Venimos de por allá Oiga Oiga Y ahí Precisamente donde está loca Es como que se empieza a colocar mejor Está toda empolvada Así vamos Dale tambor, dale No, dale palabra ha esa sí le habla, háblele, háblele que ella le contesta ese animal ha vivido dos vidas de la vida suya y dice quiere cacao nítido no claro yo piense que hayan otro lorito 45 años tienes lorito guaco estamos en armenia mantequilla un pueblo súper calmado de gente humilde mis compatriotas, mis paisanos y aquí subimos del tambor que queda aquí en la calle del polideportivo al fondo queda el polideportivo y ahí es la entrada del tambor aquí salimos ya a el pueblo aquí me crié aquí caminé aquí hablé hice amigos aquí aprendí a trabajar andar las calles sin pena vender una empanada o vender una camisa un par de medias aquí 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 y estamos en el parque de armenia, armenia mantequilla armenia armenia mantequilla